Hoy se empieza a recibir de arquero. Lo ingrato de ese puesto es que cuando cometés algún error, lo pagás caro. Y bueno, lamentablemente el error de él, hoy tal vez lo ponga en estos días en el ojo de la tormenta. Pero no hubiese deseado que le pase nunca, pero cuando te pasa, ahí te empezás a hacer. Tevez hizo un gol, hizo un golazo en un momento donde el partido estaba ya bastante parejo, donde estaba bastante cerrado, donde ya el cansancio físico se hacía sentir y tuvo una aparición que le dio la posibilidad de ponerse en ventaja. Son esos jugadores que tienen esas cualidades de poder ganar un partido. Ahora es fácil decir, bueno, salió de Alessandro que tenía la pelota, que manejó los tiempos, sí, jugó un gran partido de Alessandro. Entonces es fácil decir eso, pero también si hubiésemos empezado a perder la pelota a través del desgaste sufrido, y Boca se nos empezaba a venir y no parábamos a nadie, iban a decir, ¿por qué no el cambio, un cambio donde te sostuvieras más a través de la recuperación de la pelota? No es la primera vez que nos pasa. Y cuando parece que hay, sí, el golpe es duro, que parecería como que se te desmorona todo, hay que sacar pecho y mirar hacia adelante y creer que lo mejor está por venir. Y lo mejor nos tiene de acá cuatro días jugar por un título.